Música Anda nervioso pobre Anda a saber lo que está pasando por su cabeza pobre chico Permiso ¿Seguís enojado? ¿Vos viniste a buscar algo? ¿Necesitas algo acá? Sí, en realidad necesitaba estar con vos Necesitaba hablar con vos No sé, pensé, tuve un mal día Bastante malo, muy malo y creí que... Que iba a ser mejor si estaba con vos Pero... ¿Qué te pasó? Algo muy grave Sí, en el colegio se enteraron todas mis alumnas Que trabajo en un cabaret Y tuve que dar explicaciones Y en el jardín de Tommy también Me llamó la directora Que quería hablar conmigo Imagínate que no es muy agradable Que no lo dejen entrar ¿Por qué no me llamaste? Porque yo tenía que resolver todo Yo tenía que ir al colegio de Tommy No puede ir nadie Son problemas que tengo que resolver Yo Ah, vos ¿Por qué me mentís? ¿Para qué? ¿Con qué objeto me mentís? Si yo fui al jardín y lo vi que saliste con Mariano ¿Por qué me mentís? ¿Para qué? Bueno, porque no quería que te enojes No, no, me hartaron tus excusas Me hartaron ¿Sabes qué? Yo no sé quién soy en tu vida Tampoco sé quién es Mariano Ni por qué lo elegís a él en los momentos difíciles No entiendo y me siento un tarado ¿Eh? La miro a la momia a los ojos Y tiene una seguridad Una certeza de vos que yo no tengo Bueno, espera ¿Eh? No, espera vos Te pido que te vayas No me escuchaste Te pido que te vayas Por favor, quiero estar solo Te pido que te vayas ¿Vale? ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Qué bien! ¡Ah! I know your look When I get back If you were a king Up there on your throat Would you be wise enough To let me go For this queen you think you are Wants to be a hunter again I want to see the world I want to see the world alone again To take a chance I'm in life again So let me go The unread book In painful day Hola, Lore ¿Cómo es quien habla? Iván te habla ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No puedes hablar? Ah, bueno Bueno, bueno Bueno, chao Hola, Colo Iván el Terrible te habla ¿Cómo va? Hola, ¿está Silvia? Ah, ¿quién habla? ¿El hermano? Ah, el novio Hola, Mariana ¿Cómo te va? Iván habla ¿Bien? Bien Ah Presidenta de la Asociación de Lesbianas Ah ¿Y hace mucho? Ah Hace poquitito Bueno, te Te Felicito No No, no, no Nada Cualquier cosa Si tenés una recaída Llámame ¿Eh? Alá Como me estás perforando la espalda Cuídate Resultaste un maricón al final Te estoy haciendo un tatuaje ¿Qué te dijeron? Que no duelen vos no duele Te lo estoy haciendo con una aguja ¿Qué crees? Que no duela Loco, disculpen ¿Vos te tomaste un ácido? ¿Estás drogado? ¿Qué te pasa? Ah, no Ah, no No, no Vos tomatela Tomatela ya No te tatué más Sí, totalmente Me voy a ir Loco Es una falta de respeto Así tratás a los clientes Vos sos un cliente Vos sos un maricón Pero callate la boca Pará, pará, pará Primero me vas a pagar Porque yo los materiales los usé Sí, decime desde cuándo Las torturas se pagan De acá no se va nadie sin pagar Bueno, no Esta vez sí ¿Por qué haces, está loco? ¿Por qué? ¡Dinibolo! Venga, por favor Están matando todos los estúpidos Vení A ver Vos encargarte de Iván Yo me tengo un poco Para, para Quién lo conoce No Y ven en la casa Yo mismo ¿Por qué no lo tiras Para los seis? Ahora, va a ser parado Por favor ¡No me voy a matar! ¡Toma la tiración! 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 ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? Sí, no me toques Estoy nervioso Estoy nervioso No me toques Tranquilizado No me gusta verte así ¿Ah, no te gusta verme así? No, no te voy ¿Y qué haces para que yo me tranquilice? ¿Alguien hace algo para que yo me tranquilice? Todos me cagan Me tratan como un pendejo Me mienten ¿Qué haces para que me tranquilice? Nada Tranquilizado Andate Andate porque quiero estar solo Y te incluyo a vos Y te incluyo a Flor a todos Vamos Vaya a Z Vamos 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 Vamos